Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Esa sensación. Ah, bueno, claro, sí, mira, ahí va, güey. Pues si tienes tu escopeta, ¿por qué me mandáis a mí a hacer la rotación? Bueno, las sensaciones de volver a un juego nuevo, me pasó con GTA y me agobié y lo dejé. Dije, pero bueno, es que GTA es demasiado. Mira, casi me vuelan por los aires con una granada. No pasa nada. Switch, switch, switch. Esto es nuevo. ¿Qué pasa? ¿Que no me puedo enterar? Los drones. ¿Qué le pasa a ese reloj? Ay, Dios mío. ¿Por qué vienen? ¿Por qué la gente ataca alternativo hoy, tío? Sí, tío, me están atacando con uno al lado. Sí, sí, no me está gustando nada, ¿eh? Switch otra vez. ¿Qué hace ahí la A encima, tío? Rota la twitch. No sé, tío, no me gustan nada estos ataques, gato a la peña. No lo bajo, tío. ¿Qué le pasa a tu mira? ¿Cuál? Así son. He puesto un cero. La ventana. Sí, le tengo holdeado, por si sale por alto. Tengo la mirilla, ¿eh? Pero muerto. Creo que le he dado al cadáver. O puede que le he dado un tiro. No sé. Tengo la mirilla, ¿no? ¿Por qué le has dado un Shield? Muy bien. ¡Me dio tapón! Ahora te vas a curar tu banda. ¿Te vas a curar? Ya está muy bueno, le audio. Siempre hay bussores. ¿Dónde está? Ahí, ¿no? Joder, que se ha ido a uno de vida. ¡Ay, que vienen por aquí muchos! Es que no me sé ese respawn. Hacía mucho de gracia. Muchos. Más que cinco. Más que cinco. Vienen strip club. Joder, tío. Se buguean estas mierdas. Voy a morir en strip club, eh. Me tiran candelas y todo. Necesitaría ayuda. ¿Dónde estás? Una sola persona vaya a existirlo. En strip, en strip. ¡En putas! Ah, vale. Vuelve, vuelve, si no. Vale. Vale, la ha matado. Como sabía que me iba a tirar una candela, tío. Transporte impedido. Tengo el defu también. No, hay uno. Eh, la As. Ah, la As. Ah, la As. Está fuera de punto, tío. No way. Blue, 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 blue. Se va otro por la puerta del baño, Miguel. Oye. Oye, la... 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 No se entran... Paso de putas. Pero... H de azules. A ver... Ah, ahí te la veo. Todo cráneo, hostia. Vale, en left. Me apunto a la cabeza, a favor. Pero es un... No, ya no Izquierda, izquierda Main, main Vale, muerto Solo quedes Madre mía Las flores pino esas Como matan, eh No tiene defu, eh Como tú veas Si te agobias El defu está en main estrés Tirado Y va a rotar para allá, claro Va a rotar para main Porque tiene el defuser ahí Puedes jugarte al ángulo cerrado Sí, está en main ahora Bajando Tiene flor de espina En pasillo de moto, ¿vale? Por si se cuela Que lo sepas Te vemos con la cámara Se cuela Vamos a moto ¿No ha matado? No Igual va por la derecha, eh Hay que tener cuidado 20 segundos Dale, dale, cúbrete Que te hay que plantar Te tiene que buscar él a ti, eh 10 segundos más No, 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 no Te vean Pies No, no, no Qué pena Tenido chances ahí Ja, qué pena No, 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 no Antes han respawneado por costes Uy, demasiado romer, eh 6, 3, 4 3 romeando Oh my god Hostia, me asustas Ya me caí Joder, aún así me ha dado Tío Lo sabía, tío Un garaje, ve Dos Ay, qué mal A la izquierda mejor Lo había pensado Pero Main, puede ser En pull, sí Pillar Pues las zornos Ya sabéis que si suenan Son por main Hay cap guns también Así que chill Ahí la jeng está en bar Uy, hay jeng Esa es buena Vale, ahora con calma Dios, en blue Yo entro en blue ya Vale, buena Esto es blue Y no, suena por main Uno Eh, bug, bug Bug de cargadores flotando Miradlo Lo habéis visto Miradlo, miradlo El cargador flotando Tachamos otro Vamos Clamación bingo Moto Hola, David Vale, otro más Otro más Está en la finca Blue y moto Sí, sí, ahí Sí, ahí Blue y moto 40 segundos Ahí lo has visto Foz Al fondo del blue David, ahí Sí, lo estás mirando Ay, justo se bufa Tía El boom de las skins A mí me ha pasado con los drones Copo Azami Azami Runout On Moto I got the drone They put an alarm on Oh, bueno, chaquetas It's faster from main, do you know? You can rush from main But it's okay They are reinforcing, they put an alarm here I think there is one on construction Okay Espera, quién es? Where is Foz? No, I think there is a lot of Oh, jodan? Oh, jodan? Oh, jodan? Que tiene en mente Three on sight They have frozen Es que, tío, esto, las piñas en vertical deberían estar prohibidas No sé cómo los has matado, eh, por qué no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está? ¿Qué hace ahí? Ya, ya, no No lo sé, tío ¿Lo has visto, Miguel? Sí, 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 no sé qué hace ahí Yo tampoco me lo creo Vale que tenga que jugar agresivo porque son menos, pero... Pues que casi le mato disparando a la... Ya, 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 ya... ¡Ah, no, ya, ya, ya! ¡Ah, punto! ¡Ay, ya, ya, ya! Digga, sí, 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 sí! ¡Me, ya! ¡Me, ya, ya, ya! ¡Sí, sí! ¿Estás armando o algo? No, ¿no? Oh, Asami, Asami es pushing, Asami es pushing. Gareth, 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 Gareth. La tecla, la tecla. La tienes, vale. Una en el balcón. Casi me mató. A ver si esos están un poco guietos. Otro más en el garaje. Lo alivio. Ay, fuck. A ver, hay uno en rojo. Lo voy a dronear. Sí, hay uno en rojas. Mira, ahí se mueve. Ahí le pilla el Leon. Está bastante low, eh. Muerto, muerto. Rojas. Ay va, me ha pegado con la pipa, tío. Sube. Camp, camp. Default camp. Default camp on Gareth. La cámara de foul, Fost. Va por abajo por el garaje. Están viendo con la cámara, eh. Lo de nuevo. Bueno, pues tiempo. Tiene que subir y todo. Ay, qué susto. Joder. Buena. Qué susto me ha dado, macho. Cuando se ha roto ahí, eso. Tiene que subir. El de quién, papá. Es si te tumbas. Y echo así para atrás. Mira, ya va ahí. Es si quiero apuntar para abajo. Por si tuviese miedo. Es una mierda. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. La cabina está arriba en Alemania Oh, en Alemania, ok, solo en Alemania, vamos a catch him Estoy tracking, estoy tracking Espera, pero esperad, que va a bajar main, por tanto Estoy presionando red stars Activate and go ¡Loan out! ¿Qué ha caído? No, en el... ¿Dónde está? ¡Wayne! ¡Oh! ¡El timing! ¡Hay hot pens! Puedes acceder a la celda, está abierto La celda abierta, ¿está? ¿Tiene open edge, motos? Un ojo al left, un ojo al left aquí Tiene un agujero, ya nada, un team 4 Sí, ahí, ¿no? Sí, un team 4, más o menos Aquí Espérate que lo matas, que me la pela todo Estoy tracking, estoy tracking Me mató Me mató, está a mitad del galalí Está ahí Una armería Una hueva Sí, una dirt Una hueva de armería Fendry muerto Vale, yo estoy jodeando al de cuervo Armería, armería Planto, planto, planto ¿Armería qué es? No ¡Armerías no soy! ¡Coño! Ni queréis vosotros Bueno... Ay, Dios Ah, pero eso ya malo Akash Claro, Akash Eso sí, la espada moló un montón, eh Te diré ¿No has visto? Que katana ¿Por qué no me des mites a katana? Chau